Ella es Soledad Meléndez. Hace dos años ingresó a la Universidad Técnica Nacional a estudiar tecnologías de información, pero recibió la noticia de que le van a cerrar la carrera. Desde un inicio no se nos dijo que ninguna carrera se nos iba a cerrar. Realmente ha sido algo tan contundente en los estudiantes. Como ellas son más de 50 estudiantes los que están a la deriva sin conocer su futuro. Nos están moviendo el piso, no sabemos qué va a pasar con las materias ya ganadas. Estamos muy interesados en tener una respuesta por parte de la universidad y a ver qué va a pasar con nuestro futuro. La UTN está ahora en el centro de la polémica. Estudiantes y profesores denuncian que las autoridades universitarias quitarán la carrera de tecnología de información y además cerrarán cursos libres de idiomas, italiano, portugués e inglés. No entendemos cómo cierran una carrera de tecnología de información y las autoridades universitarias hasta el momento no nos han dado una justificación válida o fundamentada. En la universidad cambiaron la decisión y ahora garantizan que los estudiantes actuales terminarán el curso, pero que no lo abrirán más en la sede de Atenas. A nivel de consejo de sede se analizó el proceso y se solicitó a la vicerrectoría de docencia analizar la carrera. La misma se le llevó a consejo universitario y se tomó la decisión de no apertura de primer ingreso en la sede. Como si fuera poco, los profesores denuncian además atraso en los salarios. Hemos tenido atrasos en los salarios también durante varios años y este año recientemente en el mes de marzo-abril tuvimos un atraso en los salarios que alcanzó más o menos unas seis semanas. No tengo ninguna denuncia específica de ningún atraso de salario. Desgraciadamente la denuncia de la ANEP fue genérica, hablando de que se atrasaban salarios de docentes, pero no tenemos, por lo menos en la rectoría, no se tiene el dato de cuál docente, cuál salario se le atrasó. El caso fue llevado ya al Ministerio de Trabajo en Alajuela. Gracias.